¡Hola miranito lotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy nos enfrentaremos en un laberinto infinito Que tiene portales por todos lados Estos portales nos van a llevar a diferentes zonas Pero hay que escoger el portal correcto para salir y ganar ¿Cuál de estos portales será el correcto? Pero no va a ser así de sencillo Porque dentro de este laberinto van a estar todos los monstruos de Sounomaly Acechándonos para atacarnos y comernos ¿Lograremos sobrevivir a los personajes de Sounomaly y a este laberinto? ¿Y al voz mutante final? Pues, pega tu like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena Y no dejes de escuchar la canción de Sounomaly Que está en la descripción Y gracias a que llegó a un millón de visitas se desbloqueó una canción secreta Si quieres escuchar esa canción secreta de Sounomaly Déjamelo saber en los comentarios ¡Y comencemos! Ok, amigos, ya empezamos Aquí tenemos los dos portales correctos ¡Y que hay que ir a los monstruos allá! ¡Vean a ese! No puedo creerlo Apenas entremos a este laberinto Tenemos que llegar hasta esa torre de allá Y combatir a todos los monstruos de Sounomaly ¡No puedo creerlo! ¡Hay demasiados amigos! ¡Vean todo esto! ¡Y yo por aquí! ¡Hola! Pues amigos, sin miedo a nada, vamos a empezar Uy, 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 uy Vamos a entrar acá al laberinto ¡Ay, ay, ay, amigos! Tengo mucho miedo Espero no encontrarme con ningún monstruo Ok, perfecto Vamos a venir acá Tenemos que llegar Uy, estoy escuchando a alguien Estoy escuchando a alguien ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo que salir de aquí lo más pronto posible Uy, aquí hay un portal ¡Oh, oh! ¡Miren, miren! ¡Bum! ¡Eliminamos al primer monstruo! ¡No! Ok, perfecto ¿Será que nos metemos en este portal? Tengo miedo a donde me lleve ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿A dónde me llevo? ¿A dónde me llevo? ¡No, amigos! ¡Me eliminó el monstruo! ¡No! ¡Otra vez estamos aquí! ¡Empezamos desde cero! Ya sabemos que en el portal blanco Está el boss final Ok, bueno, no el boss final El boss final del juego Porque el boss final es en enorme Ok, vamos a venirnos por acá Ok, vamos a entrar a este portal Al entrar aquí Tenemos que tener mucho cuidado Porque por aquí está el monstruo, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí ¿Monstruo? ¡Aquí está! ¡Bum! ¡Fuera! Ok, ahora Uy, tenemos que tener mucho cuidado Aquí no, aquí no Ok, nos vamos a venir por acá ¡Perfecto! Espero no conseguirme Ok No conseguirme con nadie No voy a entrar en más portales Me da miedo Ok Ese portal no me dio mucha confianza Vamos a venirnos por acá Ay, cuidadito, cuidadito Cuidadito Nos venimos acá Ay, cuidad, cuidad Ok, portal blanco Este portal lo necesito Por aquí creo que me eliminó a alguien, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me devolví! ¡Ahora estoy aquí! ¿Qué es esto? ¡Estoy algo loco! Les confieso que estoy demasiado ¡Ay, no! ¡Me comió! ¡No puede ser! ¡Eso está muy difícil! ¿Y qué hago aquí en la playa? Les digo la verdad Eso está más difícil de lo que pensaba Ok, ya sabemos No voy a entrar por el portal blanco Ese portal blanco Es muy difícil Es el primero que vemos Pero no voy a entrar por ahí Vamos a venirnos por acá Perfecto Ok, cuidadito, cuidadito Que en cualquier lugar puede haber alguien Ok, aquí veo a alguien ¡Vean! ¡Bum! ¿Le podría disparar? No lo sé Creo que no funciona Cuidado, cuidado, cuidado Que en cualquier lugar aparece un monstruo Escucho un portal Un portal verde No, no voy a entrar en un portal, amigos Me da mucho miedo Ok, mire, mire ¡Bum! ¡Fuera! Lo puse con sus patas ¡Veanlo ahí! Ok, nos vamos a venir por acá Ahora ¡Bum! ¡Fuera! ¡Bum! ¡Uy, amigos! ¡Qué miedo! Ok, eliminé dos monstruos De un solo tiro Bueno, de dos tiros Perfecto Nos vamos a venir Creo que por acá no es Si nos venimos por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Estos boss final De verdad que sí que están difíciles ¡Oh, miren! Es que estoy justo en el portal blanco ¡Por Dios! Ese portal blanco ¡Sí me persigue! Amigos, aquí estoy Estoy muy cerca Estoy muy cerca Ok, creo que estamos bien Vamos a venirnos por acá Ok, esto está cerrado Necesitamos salir de aquí Creo que por aquí sí podemos salir Estoy todo enredado No sé a dónde voy Portal blanco nuevamente ¡Dios mío santo! Tenemos que irnos hacia allá Hacia la izquierda Seguimos por aquí ¡Uy, uy, uy! Tenemos que venirnos para acá ¡Eso está muy difícil! ¡No sé dónde estoy! ¡Toma! ¡Uy, amigos! ¡Me asusté! ¡Me asusté mucho! Ok, seguimos corriendo ¡Seguimos corriendo! ¡Uf! Estos animales son normales Me van a hacer la vida imposible De verdad Necesitamos encontrar una salida ¡Ahí me va a meter ¡Portal blanco! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es una brujería! Venimos para acá Ok, aquí hay un monstruo Aquí hay un monstruo Lo veo Lo veo Y lo voy a eliminar Tenemos que tener mucho cuidado Ok, miren Ahí está el boss Enorme final Estamos como en el medio, ¿no? Tenemos que venirnos como por acá Creo que vamos bien ¡Ay, no! ¡Me comió el minigato! ¡No puede ser! ¡Esto es injusto! ¡Esto es injusto! ¡Esto está muy difícil! Dejimos por acá Vamos a caminar Vamos a buscar el portal blanco El portal blanco es la señal Es la señal divina Ahí está el portal blanco Nos metemos ahí ¡Wow! Desde aquí estamos Como más cerca, ¿no? Les digo la verdad No sé dónde estoy ¡Mamá, ayúdame! ¡Un portal rojo! ¡Un portal rojo! Entramos ¡Uy! Ya no sé dónde estoy ¿Hola? ¿Dónde está el boss final? El boss final está por allá Así que ¡Uy! Miren aquí lo veo Mirenlo, mirenlo, mirenlo ¡En el trasero! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, miren, miren esto! ¡Ay, cuidado, cuidado! Cuidado que en cualquier lugar Pueden aparecer monstruos Ok, entonces tenemos que Venirnos como por aquí, ¿no? El boss final es el que nos va a guiar Uy, por aquí debe haber un monstruo Cuidado que por aquí debe haber alguien Estoy atrapado ¿Dónde está el boss final? No lo sé Ok, 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 ok Veo otro portal Portal verde No, es que estoy muy lejos Miren El portal es... Tengo que ir para allá Ok, tengo que ir para allá Así que nos tenemos que venir Como por aquí Perfecto Y tenemos que correr hacia acá Mucho cuidado que puede aparecer un monstruo Vamos como para la derecha Siempre derecha Nunca inderecha ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mírenlo! ¿Y el monstruo? No lo sé Pero tengo miedo Creo que por aquí es Creo que voy a salir Creo que lo voy a lograr ¡Sí, amigos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Y ahora me vengo acá Y vamos a ver si logramos salir Ok, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir ¡Wow! Aquí está Es que el monstruo no puede salir de allá Y vean todos los personajes ¡Qué locura! ¿Qué? Ok, tengo que elegir uno correcto de acá ¡Ay, Dios mío santo! ¿Cuál será? Eh... Me meto aquí en el primero Vamos a ver Me meto ¿Vamos? Uno, dos Tres ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ese no era! Pues ahora sí que se puso difícil Porque creo que salió el monstruo ¡Ay, ay, 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 amigos! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está ¡Mirenlo! ¡Qué enorme! ¡Wow! ¿Será que sí nos come? No lo sé ¡Oh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene por nosotros Está dando vueltas, creo ¡Hola! ¡Toma en la cabeza! ¡Le di al monro en la cabeza! Voy a ir a buscarlo A ver si nos come Yo soy loco Yo soy el único que busca a este monstruo, ¿no? ¡Aquí, amigo! ¡Estamos aquí! ¡Está loco este! ¿Para dónde va? ¿A quién se quiere comer? ¡Aquí estoy! ¡Amigo! ¡Aquí estoy! ¡Ey! ¡Me ignora! ¡Yo soy tu presa! ¡No me hace nada, amigos! ¡No me hace nada! ¿Por qué? Amigo, lo tengo aquí ¡Ah! ¡No! ¡Efe! Lo podía eliminar Pero no quise A ver si puedo hacer trampa Voy a hacer... Voy a hacer parkour ¡Wow! ¡Miren! Voy a hacer parkour ¡Perfecto! Hacemos parkour ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Me pisó, amigos! Vamos a venir por acá Y vamos a ver si podemos hacer parkour Esto va a estar más difícil, ¿no? Ok, saltamos Saltamos ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Me caí, por Dios! Aquí ha habido uno amarillo Amarillo, amarillo Los plátanos ¿Dónde estoy? ¡No lo sé! ¡Uy! Aquí hay un guardia ¡Cuidado! Hay un guardia ¡Toma! ¡No! ¡Me comió! ¡Me comió el guardia! Pensé que no me había visto ¿Qué haces tú aquí? ¡Por Dios! ¡Uy, uy, uy! Necesitamos eliminarlo Pero lo eliminamos de último, ¿no? Tenemos que, para eliminarlo Salir de acá Me voy a venir otra vez por parkour Saltamos Dios mío, santo Esto está muy difícil Ahora sí, la definitiva ¡No creo en nadie, por Dios! Esto está más complicado de lo que pensé Nos venimos por acá ¡Dios mío! Ya ni sé cuál es el camino correcto Pero escucho 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 un portal Pero no sé dónde Aquí un portal verde ¿Entramos acá? ¿Y qué es esto? ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Miren por dónde salimos! ¿Y ahora cuál será el portal correcto? Voy a saltar en este Uno Dos, tres ¿Dónde estoy? ¡Me devuelvo, me devuelvo! Ok, me devolví Ese no era el correcto A ver, ¿cuál será el correcto? ¿Este verde? A ver, saltamos ¡No, este es peor! ¡Ese no es! ¿Y ahora dónde estoy? Ok, a ver ¿Cuál será el correcto? Por Dios Creería yo que Este Este es el correcto Uno, dos, tres Sí Sí, sí, amigos Lo logramos Y ahora Así vamos a poder A derrotar A este personaje Vamos Uno Dos Y Tres ¡Wow! Lo derrotamos Cayó ante nosotros Sí Lo logramos Y bueno, bueno En el comentario Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció Este laberinto Con portales? Si quieres más videos Como este Con otros personajes Déjame saber ¿Qué personajes te gustaría Que nos enfrentáramos En este laberinto infinito? Chaito, chaito Dijo Monchito Blomorda llegó A esta dimensión A invadir Este solo Aquí Algo extraño Pasó El lugar Cambió Y los animales No son como antes No sé cómo llegué aquí 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 Este solo Kiko Llamado Sonomali Pasaron cosas Extrañas En estas montañas Los animales Quieren comerme a mí Como llegué aquí 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 Este solo Kiko Llamado Sonomali Pasaron cosas Extrañas En estas montañas Los animales Quieren comerme a mí Corre por tu vida Busca pronto Una salida Esta zona Es restringida Y aquí Tú eres la comida Animales comunes Que parecen monstruos Mira a las aves Mira a los monos Mira a sus ojos Mira a sus rostros Ellos caminan Entre nosotros Intenté pedir ayuda A los guardias Pero no sirvió de nada Están contacteados Y somos su carnata Busco una llave En veinte piezas Desarmadas Para abrir una puerta Con setas Divucadas Y qué pasó En el solo Kiko Blow Morda Jeko Y a todos Infecto Pero yo Tengo una misión Apagar el generador Y acabar con esto No sé cómo llegué aquí 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 A este solo Kiko Llamado Sonomali Pasaron cosas